Le quería preguntar, usted hablaba de que se pierden oportunidades, pero además y en forma concreta, usted que vive además en distintas regiones, ¿cómo nos puede decir que afecta a la población de los distintos territorios lejanos a la zona metropolitana esta desigualdad en autonomía, en decisiones políticas y en todo lo que implica una descentralización real? Bueno, afecta a prácticamente todas las dimensiones de la calidad de vida o como llamamos ahora del buen vivir de las personas en los espacios locales y regionales. Puedo mencionar algunos de los ejemplos que son realmente más extremos, que gritan al cielo hasta el día de hoy, como el caso de Agua Potable Rural, Egon lo conoce muy bien, el de los caminos secundarios. La forma de enfrentar a las catástrofes naturales y ciertamente el tema de seguridad, pero eso también digamos se extiende a salud, educación, vivienda, deporte, cultura, recreación, etcétera, etcétera. Y claro, Julieta ya lo decía ahora poniéndolo en perspectiva que Chile es el país hasta el día de hoy más centralizado de América Latina, entre los más grandes y de la OCDE, lo que significa un muy severo obstáculo para alcanzar mejores niveles de desarrollo que alcancen a todas las personas sin distingo de la cuna en la que nacen y del lugar donde viven. Y eso significa no solamente muy severas desigualdades sociales hasta el día de hoy, sino que también desigualdades territoriales. Y sabemos que ambas se potencian recíprocamente, marcando el círculo vicioso de lo que todavía nos queda de su desarrollo. Solo a modo de ejemplo, Eva ya mencionaba el caso de los recursos. Hay 5, 10 y hasta 15 veces más recursos en determinados municipios por habitante, que es un indicador que significa cuántos recursos dispone una municipalidad para atender necesidades básicas de sus respectivos habitantes. O en el caso de la OCDE, todos sabemos la importancia de la inversión pública. Pues bien, la decisión de los niveles subnacionales, de las municipios y gobiernos regionales, sobre el total de la Corte Nacional anualmente en inversión pública en el promedio de 65% alrededor. Canadá está a la punta con 95% que lo deciden, el total nacional de inversión pública, los municipios y lo que son para ellos las provincias. Y Chile, en el otro extremo, en un vergonzoso e impresentable, solo 12% de la inversión pública que se decide a nivel de municipios y de gobiernos regionales. ¿Cómo se traduce eso? Ejemplos concretos ahora, Lucía, si te parece. Sí, por favor. ¿Cómo se traduce eso en todos los niveles de la calidad de vida de las personas, de los seres humanos? Cito el ejemplo de agua potable en mi región de la Araucanía. Todavía tenemos 100.000, siglo XXI, 100.000 habitantes en la Araucanía. Hoy, 100.000 habitantes y seres humanos que no acceden a agua potable rural. ¿Qué tiene que ver esto con centralismo? Que los distintos organismos públicos que deciden sobre si se aprueba o no un proyecto de APR, de agua potable rural, no se coordinan entre sí horizontalmente en el espacio regional, porque todos dependen de la capital. Y eso significa que el trámite dura años en la región y después, consecuencia del centralismo, se reproduce otros tantos años más en la capital, pudiéndose todas las decisiones que se adopten entre municipios y gobiernos regionales. Lo mismo vale, por ejemplo, para los caminos secundarios. Los caminos secundarios, que en mi región es la región que tiene más caminos secundarios en relación a su tamaño, que debieran de ser todos mantenidos, decididos, diseñados por los órganos regionales. Todo eso depende de Santiago. Y así hay, hasta el día de hoy, muchas comunidades locales aisladas en el periodo de invierno. ¿Para qué decir las catástrofes naturales? Está demostrado que para atender en forma oportuna, inteligente y adecuada, y territorial y comunalmente pertinente, los primeros días deben ser tomadas las decisiones por las autoridades locales, cuando más regionales. Aquí, cuando Chile es un país de catástrofe, cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, un mega incendio o una erupción volcánica, los que echan en acción son los ministros o presidentes, presidentes o presidentas. Eso es absolutamente absurdo. Egon conoce muy bien el caso de Colombia, que ha demostrado que en un país mucho más descentralizado, han logrado transformar en menos tiempo situaciones de catástrofes naturales en más y mejores oportunidades.